Amigos y amigas que leen por gusto, me encuentro en la librería Sur, espacio al que agradezco darnos un rincón para conversar de literatura. Y mi invitado, a quienes están viendo, es el humorista gráfico Andrés Ederi. Él, curiosamente, reside desde 2006, me contaban de salir en vivo en España, pero él parece que estuviera muy presente aquí porque mide la actualidad política especialmente, a través de las tiras gráficas que sale en su columna, otra vez Andrés en el comercio. Pero nos convoca, porque uno podría esperar de repente que un libro que compile sus tiras de humor político, sin embargo más bien es otra orilla, el pollito que no quería soñar, este libro ilustrado que acaba de salir con Beascoa, que es un sello de Penguin Random House. Y bueno, sobre eso y otros temas vamos a hablar con Andrés, que ha venido especialmente a la presentación del libro, que estuvo hace poco hoy en la Feria del Libro de Lima, y por supuesto que tanto en Sur, donde estamos ahora, como en la FIL y otras librerías, se encuentra este libro. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues decía, curiosamente, ¿no? Residir en España, pero estar muy pendiente de lo que ocurre aquí. Y este libro, yo diría que es como otra orilla de tu trabajo, es cómo nace, el pollito que no quería soñar. A ver, hay varios factores que confluyen para que nazca, para el nacimiento de este libro. La base, el germen, en realidad está hace más o menos 15 años. Yo ya vivía en Madrid, ya residía ahí, y empecé una terapia con una psicóloga. Y ella me pidió, al empezar, que aprovechando el hecho de que yo dibujaba, en vez de hablar de mis temores, o sea, no solamente hablar sobre ellos, sino que aprovechara y dibujara lo que me daba miedo. Entonces, recuerdo que en los primeros meses me llené de muchos dibujos en blanco y negro de monstruos con dientes y con puntas y muy amenazantes. Y esos monstruos, a medida que avanzaba la terapia, fueron adquiriendo un poco de color. De manera fortuita, se me cayó la acuarela naranja sobre uno de ellos y vi que quedaba bien y empecé a ponerle más color a los demás. Luego, estos monstruos imaginarios empezaron a ser animales que toda la vida me han gustado porque cuando yo vivía en la casa de mis abuelos de pequeño, en el jardín de la casa tenía yo gallos, gallinas, conejos, tortugas, perros, gatos, palomas. Entonces era, de alguna manera, eso, pasé a los monstruos a regresar al jardín de mis abuelos. Y el punto culminante es el nacimiento de mi hijo. La personalidad de mi hijo es más o menos la personalidad de este pollito, ¿no? ¿Por qué mi hijo es un niño que no se está quieto y que siempre está tratando de ver qué hay más allá de su zona de confort y su zona de segura? De alguna manera, es este personaje que quiere saber qué se puede encontrar más allá del mundo que conoce. Y es la personalidad de mi hijo. El pollito, el personaje de aquí. Permíteme, Andrés, mostrarles algunas ilustraciones para que tengan una idea. Yo estaba revisando el trazo, ¿no? Porque estamos acostumbrados al trazo, pues, del humor político, ¿no? A ver, a Dina Boluarte o a los congresistas, a Keiko Fujimori, etcétera. Pero aquí definitivamente, pues, es otro trazo y otra técnica. O técnicas también, porque aquí estamos viendo esta ilustración de aquí y otras, ¿no? Más como de pintura, digamos, u otras también. Bien. ¿Cómo ha sido ese trabajo ya desde lo técnico, ¿no? Han visto, los que nos están siguiendo, algunas de las ilustraciones de tu libro, que varían, no es un solo estilo. Gracias por la pregunta de la técnica, porque todavía nadie me había preguntado por la técnica. A ver, yo estudié pintura en la Facultad de Artes de la Católica y después estudié diseño publicitario en el IPP. Y claro, al final no hice ninguna de esas cosas, porque terminé siendo un humorista gráfico. Obviamente todo lo que aprendí me sirvió para volcarlo en la viñeta, pero me quedé siempre con las ganas de haber profundizado un poco más en el mundo de lo plástico, como pintor. Entonces, lo que hice fue intentar volver a ese momento en el que quise ser pintor a través de las ilustraciones. Por eso es que uso tantos materiales, digamos, clásicos, ¿no? Es una combinación. Ahora, la técnica que utilizo es una especie de todo vale. Empiezo manchando con acuarela, después si veo que se puede poner un poco de pastel, lo pongo. A veces también óleo, acrílico, tinta, lapiceros de colores. En realidad, lo que sea. Lo que sea que sirva para el personaje. Y el trabajo está en que eso se puede integrar, ¿no? Porque esa es la parte más complicada, tal vez. Al usar tanta cosa, como cocinando, ¿no? Que al final todo esté rico, porque si no, te das cuenta de que algo desentona. Y esa es la parte técnica. Es lo que venga. Con tal de que sirva para el personaje, ¿no? Y en el caso de las tiras de humor político, ¿hay cómo...? Eso, mira, usé un método tradicional de... Básicamente, hay unos retoques digitales, ¿no? Pero utilicé métodos tradicionales. Como te digo, ¿no? Acuarela, óleo... Pero el trabajo que hago en las viñetas de humor político, eso sí dibujo con mi computadora, y con la tablet. Porque son otros lenguajes. En la viñeta, yo me enfoco en el mensaje, no tanto en la calidad gráfica. No es mi intención hacer un gran, gran dibujo, sino que el dibujo esté a disposición del mensaje. El mensaje, para mí, es lo más importante a la hora de hacer humor político. Decías hace un momento que el detonante fue el nacimiento de tu hijo. Digamos que para crear un libro ilustrado, para pensar una historia, grandes rasgos, ¿no? Grandes rasgos para quienes todavía no leen el libro. Pues son varios animales que temen soñar en grande, vamos a decirlo así. O quieren soñar en grande, pero como que les da cierta pereza, ¿no? Y es más bien el pollito el que va en busca de él, ¿no? Sí. No está tan cabiloso, no está tan pensando en qué quisiera. Ah, yo quisiera las grandes salas del cóndor y el gallo, ¿no? Sí. Pero el pollito no se complica tanto en pensar qué quiere y no va a buscar. Exacto. Era, quería hacer esta especie de separación entre el mundo urbano, que serían los animales de granja y que están domesticados, ¿no? El chanchito, la vaca, el gallo, el pato. Y sus anhelos y deseos de ser algo que a la vez admiran, pero también temen, que es todo lo que está afuera. Y yo pensé en algún momento también que era tal vez un mensaje a favor de la emigración, ¿no? Eso es una cosa que yo plante... fue una necesidad que quería plantear en el libro, pero que pasa muchas veces desapercibida. Así que no importa. Ya cada uno, cada lector, este, interpreta el libro, el cuento como quiere, ¿no? Pero esa fue una de las primeras intenciones. Porque a su vez yo también, claro, yo me fui del Perú, ¿no? Y me fui a... cogí mi mochila como el pollito y me fui a ver qué pasaba en otro sitio. Eso también tiene algo que ver con la historia, pero me di cuenta después. Eso sí que me di cuenta cuando ya esté terminado. ¿Y te ha pasado también como otros autores de literatura infantil que es el niño, en este caso tu hijo, el... ahí el filtro? Totalmente, totalmente. Este... a medida que iba avanzando le iba enseñando los dibujos a mi hijo. Y le gustaban. Eso ya era un... un punto a favor porque él no tiene ningún problema en decirme que algo que he hecho no le gusta. Es muy crítico. Tiene un estándar alto, además. Y... y cuando terminé el cuento se lo enseñé todo y me dijo con seriedad, está... está bien, está bueno. Y... creo que eso fue lo más importante. Que le gustara él ya era para mí el logro máximo, ¿no? Como te digo, eh... un gran crítico en casa. ¿Y te ha guiado u orientado a revisar algunos libros, libro álbum o libro ilustrado para trabajar este? Eh... no exactamente. Eh... a ver... tengo... admirado un montón de ilustradores y... este... hay un señor... eh... eh... um... uf... Burningham, ¿puede ser? John Burningham, creo que es su apellida. Es un ilustrador que utiliza varias técnicas. Y cuando lo vi, eh... pensé, este... que justamente al momento de ilustrar todo vale, ¿no? No hay que ser muy ortodoxo en el uso y método a aplicar. Entonces, este... no... eh... o sea, tuve muchas referencias, pero básicamente lo que quise siempre fue inventar un estilo propio, ¿no? Que es este estilo que no es estilo. Es... la mezcla de todo lo que venga. Un paréntesis para volver al pollito que no quería soñar. En una entrevista con Pedro Salinas le contabas que tú empezaste en el colegio, ¿no? En la adolescencia, 13 o 14, a dibujar, bueno, a los profesores. Y que fue el director quien te contactó con Juan Acevedo para, ¿no? Apenas 3 o 14 años para publicar tus primeras ilustraciones en el suplemento o no de la revista Sí. Sí. ¿No? Ahí había ya una... cierta claridad de la vocación de dibujar. Venía de mucho antes. ¿Cómo se forja, digamos, ese camino tuyo? Eh... a ver, mi mamá me cuenta que dibujo desde los 3 años. Me compraban plumones y papel... papel bond y... no, papel bond no. Papel normal. Me estoy confundiendo con el de calcar. Y este... Y siempre... Recuerdo que me operaban de las amígdalas cuando tenía 7 años y dibujé las operaciones. Y en el colegio sí que me pasaba dibujando los profesores, ¿no? O sea, la vocación siempre la tuve, pero bueno, es que es algo que no busqué, ¿no? Es una cosa que tenía... la tenía muy claro desde chico. Y mi mamá también supo que iba a estudiar artes al final. No hubo ningún problema. No hubo... O sea, cuando dije que iba a estudiar en la Católica, en la Facultad de Artes, no hubo ningún problema porque me había pasado toda la infancia dibujando. Y justamente, eh... yo recuerdo que en el colegio era un poco Lorna, eh... hasta que me puse a dibujar y pasé de Lorna a ser, este... el caricaturista de la clase. Y me di cuenta que los alumnos, mis compañeros, celebraban mucho la denuncia hacia el poder que en este caso eran los profesores, ¿no? Quienes la representaban. Eh... Y así fue como empecé a hacer caricaturas. Y en ese... y además también, bueno, fue muy importante Ricardo Morales, el director del colegio que me puse en contacto con Juan Acevedo, que me permitió publicar mi primer dibujo en el suplemento o no de la revista Sí, en el... en el año 87. El primer gobierno de Alan García. Sí, sí. Y... y así fue. Así fue como más o menos empezó... eh... la vocación de humorista político fue... empezó en la clase del colegio. Sí, justo hablabas de eso de denunciar al... al poder, ¿no? Los abusos del poder, mira, al docente, la cuestión política ahora mismo que haces, ¿no? También. Sí, eh... eso, eh... yo en algún momento, eh... cuando me he entrado a la facultad, ya dejo todo... yo había publicado ya en un par de medios, eh... y cuando entré a la facultad de Artes, dejé todo eso de lado, y en algún momento, eh... volví a un medio impreso, que era la revista Oiga, eh... le presenté mi dibujo a Paco y Bartua, y él me dijo que me permitiría ser ilustrador de, eh... la revista, pero que prefería que haga humor político. Yo en ese momento estaba muy desconectado de la política. Ya estaba Fujimori, era el año noventa y dos o noventa y tres, más o menos. Y fue ahí donde retomé, eh... el dibujar a la autoridad y, eh... y hasta entonces, ¿no? Eh... luego ya voy a cumplir más o menos diez años, ah... con la, con la viñeta de política en el diario, en el comercio, y yo recuerdo que en ese momento hacía varias ilustraciones y varias cosas, y fue Fritz Duval, eh... el director en ese momento, el que me pidió que, eh... dejara todo, eh... todo y me concentrara en, en la viñeta de política. Entonces me especialicé, llevo diez años haciendo prácticamente la viñeta de política. Y hacerlo, pues... seguido y estar conectado de la política. Es como... ¿cómo es ese trabajo de estar conectado y a la vez tener que sintetizar en una viñeta tanto? A ver, eh... eh... la distancia tiene sus pros y sus contras, ¿no? De alguna manera, este... la distancia me permite, eh... evaluar las cosas sin escuchar la opinión de la gente a mi alrededor. Porque como estoy en Madrid, eh... no escucho, como ahora, todo lo que opinan mis amigos. Esa es una parte. Pero la otra también es que te pierdes un poco de la temperatura, ¿no? Sin embargo, este... estoy muy conectado a, a todos los medios, este... eh... eh... peruanos. Tanto los, eh... medios impresos como, eh... internet. Y eso me permite estar muy, muy informado, ¿no? Eh... así que... ¿qué me habías preguntado que me dio por las ramas? Todo eso era de estar conectado con la política del Perú desde la distancia, ¿no? Sí, ah, sí. ¿Y cómo sintetizarla en un dibujo? Tiene momentos muy complicados, eh... la polarización que se dio después de la segunda vuelta de Keiko con Castillo. La verdad que fue muy desgastante, ¿no? Tal vez eso creo que ha sido el peor... ese ha sido el peor momento de los... todos los años que llevo dibujando en política. Eh... sí, eso. Sí, me consta. En Twitter la gente es muy agresiva. Tanto como, qué bien, ¿no? Pero otra como... Sí, este... ha sido duro. Eh... Tiene recompensas, eh... y tiene buenos momentos y yo me divierto mucho con mi trabajo, ¿no? O sea, me gusta mucho. Pero la agresividad ha crecido últimamente demasiado y es muy tóxico todo eso. Sin embargo, este... cuando hubo la firma del libro se me acercó un señor a... a tomarse una foto conmigo. Eh... pero no por el cuento, sino por las viñetas. Así que, bueno, tiene esas cosas tan simpáticas también. Volviendo al libro, acá está. El pollito que no quería soñar, que es el libro que Andrés Ederi ha publicado. Tu primer libro ilustrado, tu primer libro de literatura infantil. Sí, es el primer libro, este... me he demorado bastante de haberlo sacado antes. A veces lo pienso, pero bueno. Es el primer libro que publico en mi vida. Eh... antes ya he publicado en libros como ilustrador. Pero esto lo escribí yo y lo hice todo yo solo. Y ha abierto una nueva beta. O sea, ¿te gustaría continuar con el libro ilustrado, el libro para niños? ¿O estás...? Sí, sí, me gustaría. Es... eh... Es una forma también de salir un poco del mundo de la política, ¿no? Eh... Que, como te digo, puede llegar a ser, eh... Eh... Cargar... Me carga a veces demasiado, como te decía, la polinización y lo tóxico del ambiente político. Además, los políticos peruanos... No, es una cosa que... Es un ciclo interminable. Es un perro que se muerde la cola y a veces tengo que descansar de eso. Entonces, esa es una manera de... Ilustrar un libro para niños es una manera de sanar eso. Ah... Y, además, es muy satisfactorio pintar. Pintar, eh... Para niños, ¿no? Que... Como te digo, o sea, mis hijos son los primeros en verlo y cuando veo cómo sonríen y cómo les gusta, eh... Eso me llena bastante. Pasa que uno es autor y recurre a un ilustrador y hace un trabajo en dupla, de diálogo, de debate, de discusión. Tú, digamos, que tienes la ventaja de que creas la historia y a la vez la ilustras. Sí. Pero, ¿cómo haces para, por ejemplo, ya sin spoilear o arruinar el final? Marcar el ritmo, ¿no? Porque el final es abierto. No hay ese cierre que podría uno esperar en otro libro de literatura infantil. Y, bueno, ¿y esto nos enseña qué, no? Esa casi, casi explícita moraleja, ¿no? No, no he querido dar ninguna moraleja, en realidad, ¿no? Es como un final abierto. Este... Eh... Y ya venía yo... O sea, yo tengo una práctica también en narrativa, digamos, gráfica, porque, además de la viñeta, que es una sola imagen, también he hecho mucho cómic en la vida, ¿no? Eh... Y, eh... Más o menos durante unos tres, cuatro años, publiqué una tira gráfica... Una tira cómica, perdón, eh... En el comercio, que se llamaba Oscar y Bill Gates. Eh... Y, claro, ese entrenamiento de tres o cuatro años me ha servido para poder contar algo, ¿no? Con cierto ritmo. O sea, que hacer cómic también me ha ayudado a... Además, también soy muy lector de cómic, así que eso me ha ayudado. Y, además, a partir del nacimiento de mis hijos, eh... Hemos comprado en nuestra casa muchos, muchos cuentos para niños. Tenemos una pared más o menos llena de cuentos. Y, cerca de mi casa, está la biblioteca. Y la biblioteca, eh... La biblioteca tiene cuatro pisos, y en el primero, a la derecha, eh... La mitad de una planta es dedicada solamente a niños. Y yo, cada dos semanas, aproximadamente, voy allá y me cojo cinco o seis libros para leérselos a mis hijos por la noche. Entonces, también tengo esa, digamos, educación visual, porque todo el tiempo estoy leyéndoles a mis hijos cuentos. Eso también me ha servido, me ha educado. Si, en el caso de los escritores, la pregunta natural es... ¿A quiénes has seguido? ¿Con quiénes tienes cierta deuda? ¿O con quiénes, de cierta forma, te han influido, en tu caso, como ilustrador, como dibujante? ¿Con quiénes son esas gratitudes, así...? A ver, eh... El primero, este... Aquí ya voy a mezclar, este, política y la ilustración. El primero que me presentó mi abuelo, comprando monos y monadas, fue Carlin. El primero que... Cuando yo vi, sentí como... ¡Oh, esto es increíble! Ese fue, eh... La primera revelación gráfica que tuve. Eh... Luego, eh... Fui creciendo y... También, eh... Me gustaba mucho, por ejemplo, eh... Cuando entré a la Facultad de Artes, empecé a ver dibujos de Picasso, eh... Eh... Bogán, eh... Eh... Todo este mundo de impresionistas fue ayudándome también a crecer. Eh... En el cómic, soy muy fan de Roberto del Negro Fontana Rosa. Eh... Que pueda mencionar del amplio abanico de dibujantes que conozco. Eh... Y después, ya con el mundo infantil, eh... Descubrí a un ilustrador que me encanta, que se llama Eric Carle. Creo que es... Que fue norteamericano. Y que tiene un librito que está por aquí, que por ejemplo se llama La Pequeña Orua Glutón, ¿no? Lo voy a traer solamente para que lo vea, con permiso de la librería. Y para que lo ubique, este es el libro. Este es el libro. Este es el libro. Eric Carle. Y bueno, eh... Andrés, llegamos ya al cierre de esta conversación. Has mencionado ya a Carle. Creo que ibas a estar dentro de los cinco libros favoritos, ¿verdad? Sí. Empecemos ya para cerrar esta charla. Tus cinco libros favoritos. A ver, eh... Mi novela favorita de toda la vida, eh... Es Conversación en la Catedral. Es el libro que más me ha gustado de siempre, ¿no? No sé si es un cliché decirlo, pero es mi novela favorita. Eh... Otro... Eh... Libro que tengo entre... Eh... Lo que más... O sea, las cosas que tengo cerca de... De mí cuando dibujo, es... Todo Boogil Aceitoso, de Roberto Fontana Rosa. Que es un libro así de gordo y así de grande. Eh... Bueno, te estoy mezclando de todo, ¿no? Perfecto. ¿No? Son tus cinco libros. Ah... La Oruguita Glotona. Uh-huh. También. Acá está. Eh... Por mencionar uno de Eric Carle, ¿no? Porque tiene bastantes. Ah... Después, eh... Un libro que me... Me impresionó mucho porque cuando lo leía pensé que estaba descendiendo al sótano de la locura. Esta fue dos seis 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 de Bolaño. Y... Ya no sé si ya te dije los cinco. O cuatro. Bueno, pues puedo mencionar la distancia que nos separa de... Eh... De mi amigo Renato, ¿no? Es el libro... De los últimos que he leído, es uno de los que más me ha gustado. Muchísimas gracias, Andrés. Que no sea la primera vez que estés por aquí. Este es tu libro, El pollito que no quería soñar. Que se acaba de presentar en la Feria del Libro de Lima. Que se encuentra en librerías. Aquí, por ejemplo, en Sur. Lo vemos aquí en el lado derecho. Ahí está el libro. Y creo que en otras librerías también ya está a disposición. Sí. A ver. Creo que tengo una lista por aquí. En Crisol. Y también, te digo... A ver... Vamos a ver... Tan, 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 tan... Ah, también, este... Las personas que viven fuera del Perú, lo pueden encontrar en buscalibre.com. Está en Ibero, Estruando Mudo, Comunitas, Entre Páginas y SBS Y acá también en el sur, por supuesto, que nos ha acogido esta mañana Muchas gracias Andrés Muchas gracias a ti Gracias también a quienes han seguido esta charla Hasta una próxima transmisión Salud